Productores de sidra de Huejotzingo reportan una caída en sus ventas de hasta 50% en comparación con la misma temporada, pero del año pasado. Sin embargo, confiaron en que en el transcurso de los días mejoren las ventas de este producto característico de fin de año. Los industriales indicaron que además de la difícil situación económica que se vive entre las familias poblanas, también les ha afectado las inspecciones que están llevando a cabo tanto la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. Detallaron que ambas entidades de gobierno inmovilizaron productos en algunas empresas de la región, aunque cuentan con los estándares de calidad. Además, comentó que se les está exigiendo una mejora en cuanto a sus instalaciones cuando se carece de recursos para llevar a cabo tales remodelaciones. En tanto, en conferencia de prensa para informar respecto a la Segunda Feria de la Sidra y Artesanías en Huejotzingo, que se lleva a cabo desde el 1 de diciembre y hasta el 31 de este mes, José Rafael Hernández Paredes, regidor de turismo estimó la venta de 10 mil cajas en esta temporada, lo que representa una derrame económica de 8 millones de pesos. Pero hace un año se vendieron más de 10 mil cajas, entonces ahorita vamos de alguna manera a superar esa meta. Vamos bien, nosotros ya empezamos el primero, que fue sábado, de fin de semana, inauguramos hasta el 8 por el cambio de gobierno, pero desde este día primero que empezamos, este fin de semana les fue muy bien a los productores, ya comenzaron las ventas, a pesar de que todavía no está muy cerca la temporada, mucha gente está superando lo que se ha venido, mucha gente está superando lo que es la quincena para más fuerte, pero ya la gente está demandando. Por último, el funcionario hizo un llamado a la población a consumir producto de la región y no dejarse llevar por la sidra pirata que se comercializa de manera informal y que proviene de otros estados. Para puntual, informó Aarón Martínez.